hola amigos del youtube en este vídeo quiero mostrarles las nuevas compras atrasadas que no han visto la ropa que les he comprado mis bebés ribón por eso estoy subiendo este vídeo para que vean la ropita que les compré está mi hermoso príncipe bien dormidito con su nargita bien vestido bueno empecemos esa es de walmart la compré hace como dos semanas nada más que no tiene la oportunidad de subir el vídeo porque tenía de visita a mi papá y no podía subir vídeos y discúlpenme le tuve que quitarle las etiquetas porque no no me acordaba de tener que subir el vídeo para mostrarles lo que les había comprado así que pues hay una disculpa pero como ven mira este nueve citas le compré unas casetas en la walmart es primera vez que compró en walmart no no yo no acostumbró a comprar a comprar la ropita a mis bebés ribón en walmart así que pues como las bien especial decidí comprárselas porque tuve la oportunidad y la suerte de vender dos bebés ribóns y le tuve que quitarle bastantes calcetitas a mí a mi bebé ribón entonces pues decidí por eso comprarle nuevas calcetas porque ya no tenía pobrecita verá un paquetito nomás te reía este vienen aquí este era un paquete y este era otro paquete de de dos pares de calcetas blancas y unas rosas y unas blancas con holand y por último lo había comprado estas panty medias que me encantaron nos agarré en especial en la walmart bien bonitas y por último miren ahora quiero mostrarles la otra compras que hice en una tienda que son para bebés que no es walmart por supuesto por la bolsa es mucha ropita que yo voy a un lugar donde venden pura ropa de bebé mucha ropa la tienen sin etiqueta y mucha ropa la tienen sin etiqueta es ropita vintage es ropita diferente a la que venden ahorita a mí me encanta es ese es de mi bebé del baroncito compré este guans y tiene tiene todos tipos de broches y compré este trajecito de shorts también y acá tiene el shorts déjame lo saco es un chorcito bien delgadito que en los tiempos de antes a los bebés les ponían ropa bien ligerita súper delgada bien transparentito no más para que no tengan calor y miren este ya lo habían visto en otro vídeo nada más que no tenía la oportunidad de subir ese vídeo por lo mismo que tiene mi papá que de visita y ya se fue a tijuana así que pues este tiempo que él estuvo pues no pude subir vídeos este ya lo vieron también no sé si lo vieron en en una de la el vídeo que subí de que hay en las pañaleras de mis bebés rooibón ahí los van a ver este mamelucro también me encantó es de las épocas cuando uno estaba uno chiquito y este tipo de ropita nuestros papás nos ponían a mí me encanta mucho este tipo de ropa para serles sincera pues a mí la ropa de la de la época que estamos ahorita en el año 2017 no francamente no me gusta me gusta más estos estilos porque se le ven bien bonitos a mis bebés me gusta los colores que sacaron en en aquellas en aquellos tiempos y ahorita pues puro pelotas carritos y y fútbol en ropa no no me gusta la verdad a mí me gusta más la ropa que se vea más como un bebito colores más llamativos más tiernos miren qué belleza y este me fascinó y este miren la agarré esta sudaderita tejida me encanta mucho esta tienda porque tienen mucha ropa de bebé y bien barata miren qué belleza de chorcito trae su trae por acá su gorrita aquí se la metí porque no quiera que se perdiera que se vea bien guapo miren esta patita también es una batita delgadita también no como las batitas de ahora hoy en día que están bien calientes miren esta súper delgada para un bebé miren este también se lo compré a mi príncipe trae su su calzoncito y trae un gorrito por acá también trae un gorro que se va a ver bien guapetón mi bebé su chorcito miren estos estos me encantaron a mí para este príncipe precioso miren ay a mí no sé a mí me fascina mucho esta ropa este estilo de la ropa en inglés se llama vintage pero no sé no sé no sé cómo se dice en español pero pero a mí me encanta mira qué bonito yo creo que a mí me recuerda cuando yo estaba en Tijuana en México y vi mucho cómo la gente vestía bien bonito sus bebés mira qué bonito este me encanta mira de pollitos son son el size de recién nacido pero como se estiran son stretch pues le quedan perfectos le quedan bien justos a a mi pequeño mira tiene unos botoncitos está bien bonito este y miren este también se lo compré trae también lo que me gusta de la ropa vintage es que es que vienen con su set el gorro miren qué belleza con su gorrito y su chorcito muy bonita la ropa miren le agarré un gorrito tejido también que este lamentablemente pues no lo pude no lo pude encontrarle las piezas este tampoco mire está bien bonito estos gorritos este también es otro gorrito tejido este es otro muy bonitos que están y este también también trae su gorro mira es de una jirafita qué bonito bien elegante para vestir a los bebés bien guapos mira qué bonito y miren este este también trae es una camiseta y trae su pantaloncito de piecitos bien bonito también este sí está grandecito pero le queda muy bien porque como mi bebé mide 23 pulgadas pues está bastante grande le hice jueguito con esta camiseta porque igual no encontré la camiseta o no sé qué juego traía con el pantalón pues yo mientras le le puse este y pues amigos pues ahorita voy a subir otro video de la ropa de mi bebé Sheila que no quiero que el video se haga muy grande porque después ya no se quiere subir ahorita nada más me falta subir estos dos videos de la ropa de mi princesa miren toda la ropa que tienen mis bebés bien hermosas pura ropa tejida unos vestidos hermosos que le ha agarrado esta princesa en esta hermosa tienda que me encanta y bueno amigos hasta pronto espero les haya gustado bye bye